No, ya estamos. Aquí hay que poner la tablita por la función. Anda por lo menos, vamos, cruza por lo menos. Sí, que le hago. A ver. Para bajar, ¿no? No, vamos a bajar, que le hago. Pero ahí está el infladorcito, lo tenemos que andar teniendo. Sí, bueno, lo voy a llevar a la mochila. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, bueno! ¡Vamos por aquí! ¡Bueno! ¡Nos digo que no se cansa! Vamos, vamos, vamos... ...hacer el número... ...Tres. ...no vamos. y 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